Soy Fernando Ors, estoy como responsable de la expansión de la compañía Rental en todo el continente americano. Cualquier usuario puede a través de su ordenador o a través del móvil entrar en nuestra plataforma y seleccionar propiedades individuales a diferencias de un fondo de inversión en la que pueden identificar por bien mayor rentabilidad por alquiler o bien por mayor potencial apreciación, seleccionar tu cesta de propiedades a partir de 100 dólares, con la peculiaridad de que gracias a blockchain y smart contracts, que básicamente a nivel práctico lo que te habilita es adquirir una de esas propiedades con un o dos clics, poder a su vez también hacerlo líquido en cualquier momento, dado que lo que está adquiriendo el cliente es un token, es una representación digital de ese activo real, con lo cual está adquiriendo a partir de ese momento los derechos económicos de dicho inmueble. Es una plataforma de inversión que pretende democratizar toda la inversión en real estate inicialmente, en bienes inmuebles, y ser la luz al final del túnel de toda esta devaluación constante, inflación galopante, o recesión inevitable ahora ya, o conflictos bélicos de duración incierta, y ante este escenario lo que intentamos es ayudar a la gente a poder hacer un buen uso de sus ahorros y sacarles el máximo provecho posible con un ratio rentabilidad de riesgo alto, con una volatilidad baja y sobre todo con unos rendimientos mensuales predecibles. Generalmente lo que estamos haciendo es comprar propiedades que tienen algún tipo de added value o de capacidad de revalorización, o bien porque estamos comprando propiedades en distress, es decir, a veces en descuento, o bien a bancos, divorcios, herencias, o que tienen un potencial de mejora por la zona en la que está ubicado, generalmente los transformamos en co-living o co-working, cogemos esos inmuebles, los reformamos de esta manera, ponemos en alquiler y a partir de ese momento vamos compartiendo los rendimientos mensualmente con todos nuestros co-inversores y a futuro, al cabo de dos, tres, cuatro años, cuando vendemos el inmueble en el mejor momento del mercado, compartimos también la revalorización con el inversor. Los que llevamos tiempo como inversores activos, pasivos y obviamente gran parte de los que configuramos el equipo de gestión actual, hemos sufrido muchas veces como inversores en bienes inmuebles una serie de ineficiencias, además de toda la burocracia, de todo el proceso administrativo, generalmente muchísimos mediadores que a veces facilitan, pero a veces entorpecen o dilatan este tipo de procesos, vas identificando áreas de mejora y de la misma manera, cuando eres inversor, por otro lado, en el ámbito más tradicional, securities o tienes puntas de tesorería que lo vas dejando en los bancos, por ejemplo, también empiezas a identificar que la rentabilidad que consigues cuando están tus ahorros en una cuenta corriente es ínfima. Y todas estas ineficiencias nos han hecho pensar a todos los que sufríamos estas claras mejoras que a través, en este caso, de blockchain y de los smart contracts, no solo puedes hacer una transacción mucho más ágil, también puedes reducir algunos de los costes que hay en todo ese proceso, pero sobre todo lo más importante, habilitar o democratizar esa inversión, porque no mucha gente tiene capacidad de pagar un down payment de un 20% del coste de una vivienda y, consecuentemente, estaba restringido a una parte de la población con un poder adquisitivo medio o alto. Y una persona, cuando entra en nuestra plataforma, va a tener la opción de leer el white paper, las características de la propiedad, cuál es el precio de venta, cuáles son las rentabilidades esperadas de la misma y con solo dos clics, uno selección de propiedad y otro comprar tokens, vas a poder hacer todo ese proceso que generalmente ha llevado todos esos intermediarios, más todo el tiempo o visitas a cada una de estas oficinas, con lo cual no solo reduces en costes, sino también en tiempo. En febrero del 2021 es cuando tokenizamos el primer inmueble. Argentina inmediatamente adquirió la segunda posición, dado obviamente la facilidad de poder invertir y, además, ir buscando países con un marco jurídico más estable, con una moneda mucho más estable como es el euro. Y, consecuentemente, tanto Argentina como México adquirieron rápidamente el segundo y tercer puesto en el pódium de inversores, para que efectivamente tener una comunidad cada vez más grande, pero también confiando en todos los integrantes y ayudando entre todos, crear una nueva solución económica que nos permita, si no defender nuestros ahorros, no solo eso, sino tener una tranquilidad financiera que, con el paso del tiempo, esperamos que sea incluso un camino hacia la independencia o hacia la libertad financiera.